El amor de una madre es el más puro y sincero, pero qué desagradable fue este 10 de mayo para aquellas mamás que por la inseguridad del país han perdido un hijo y las autoridades no hacen nada. Fue así que madres desesperadas en busca de sus hijos desaparecidos protestaron en su día afuera del Palacio Nacional en un día que deberían compartir con sus seres queridos tranquilo y feliz. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, fueron quienes atendieron a las dolientes mismas que mencionaron que cada año estaban más viejas y enfermas y López Obrador no cumplía lo que les había prometido, pues dicho tema sería prioritario. Esto sucede luego de que una nueva ley de la Fiscalía General de la República haya sido propuesta, en el que involucra reducir las responsabilidades del organismo en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, otra vez dejando solas a las madres. Pero mientras las mamás pedían ayuda entre llanto, angustia y desesperación, Andrés Manuel tranquilamente ofrecía un concierto desde el interior del recinto político en su conferencia mañanera, en donde amenizó Eugenia León, abriendo con las mañanitas, dedicándolas a las madres que están entre nosotros y a las que ya se han ido, dijo Obrador. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de las madres se las cantamos a ti. Si el sereno vea, prefiero estar dormida que despierta, tanto que me duele que no estés como quisiera que tú vivieras. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Ana Ismireles.